Yo soy bandada, humilde con humilde cabrones Tú dime dónde estás, dime dónde, que yo te estoy escribiendo y no respondes Tú sabes que eres mía y yo pa' ti bebé, que nadie como yo te lo sabe hacer Me dijeron que le llamas con mi nombre tú, cuando estás en una cama y apagas la luz Imagina que tú estás conmigo y este es tu castigo y será tu cruz Y si tú no me quieres no me sigas, ya que me amenace a ti te obligas Pero después no quiero que me digas, que si tú me viste con tu amiga Ahora es otro el que a ti te cuida, me dices que él se amó tus heridas Pero no le digas que él le ama más que a mí, que los dos sabemos que es mentira Y que nada, gracias a todos por el apoyo que me estáis dando cabrones Que gracias a vosotros esto va pa'lante, lo humilde con lo humilde cabrones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!